Y nuevamente pierde la democracia, bajo el supuesto de lo que nos han mostrado, porque eso tendrá que ser objeto de investigación. Estoy basada en lo que vi en la noticia de CMI, donde hace quedar absolutamente mal una campaña, porque eso quedó como si de la misma campaña del doctor Luis Pérez se hubiera generado la ola que había una encuesta que lo estaba favoreciendo a él. Pero hoy que lo escucho a él que sale a controvertir lo dicho, pues da mucha tristeza de ver cómo una universidad se presta, una universidad tan prestante como ha sido la Universidad de Antioquia, donde un rector encargado dijo que no había habido tal encuesta, salga a desmentirlo, a decirle que él sí le dijo que había la encuesta, pero que eso era discrecional de sacarlo o no. Primero es una universidad pública, los dineros públicos son sagrados, además los dineros públicos hay que darse cuenta, hay que hacer una rendición de cuenta de los organismos de control. Entonces mi pregunta es, si se rompió, como decía el doctor hoy, la encuesta que eso ya se rompió y no se hizo, ¿qué pasó con todas esas acciones y con todos esos procesos para poder sacar una encuesta que diera un alto grado de favorabilidad al doctor Luis Pérez Gutiérrez e igualmente al doctor Aníbal Gaviria e igualmente a Federico Gutiérrez? Es un llamado de atención, esto es atentar contra la democracia, no podemos distorsionar la información y sobre todo no podemos abusar que tenemos las herramientas para ponerlos al servicio de campañas cuando la comunidad hoy lo que está esperando es que haya totalmente transparencia en todos los procesos electorales y aquí una universidad incurrida y verse incurrió o se ve incursa en unos escándalos que no deberían producirse porque allá están para producirse noticias como las que se han producido, noticias de investigación, noticias académicas donde hay jóvenes, donde se están formando los jóvenes para el futuro, donde es una universidad que ha tenido un alto grado de credibilidad y yo quiero seguir creciendo y creyendo en esa universidad por cuanto han habido muchas esperanzas, se ha usurgenado de una u otra manera invirtiéndole recursos por parte de los organismos del orden nacional y del orden departamental, de manera pues que lamentar lo sucedido y hacer un llamado para que no se sigan cometiendo este tipo de actuaciones en otras universidades, espacios que están solamente dedicados a la academia, a la capacitación y a la formación de jóvenes que deberán ser las personas que en un futuro tengan o tomen las riendas de este país en cualquiera de sus áreas.